¡Ven, señoras! ¡Sí, señores! ¡La tiene Filipis! ¡Ya están jugando Instituto y Almirante! ¡Viene Centurión! ¡El primero llega Nieva! ¡Vean! ¡Gol! ¡Y va la encina! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Llegará el envío del cepito. ¡Encina! Centro pasado llegaba Gagliardi. ¡Alvaro Fatine! ¡Gol! 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 ¡El Instituto se frena López Macri para Fernández! ¡Gol! 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 ¡El Instituto va Chavarri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!